Pero tu dices maldición Si, la verdad que si Gracias, Milan ¿Dónde está Piero? ¡Piero! Es polcro, ¿no? ¡Hola! Mierda Estaban gritos en el equipo ¡Bienvenido Piero! Deberíamos Bueno, yo mando, pero Te refieres a la Este... Ya te digo Deberíamos cambiar el nombre en vez de La pizarra, la milaneta, maricón Me gusta más ¿Cómo? Deberíamos poner la milaneta ¿Milaneta? Ajá Yo tengo un nombre Saquen a Pared FC Cállate No, no, Pared se ganó mi respeto Que asco dais Chino, marico, de verdad, huevo Osea, te vendéis por tan poco, marico Sinceramente Que asco ¡Ah! Ya se hace nada con Chino En el lab, no te muestras lo... Maricami brindó unas Pringles, huevo Jajajaja Jajajaja Vuelve ya La verdad ya 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 Las fotos El primero, mandamos nosotros contra las reales Por... No, Piero es un Chintigun, Dios ahhh que hago mando mandan al lado abril voy tio no lo encuentro o es pegado ahora ayuda mando ok 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 ff pasa la transmisión ahi Matias joda win estas a altura yo puedo narrar si quieren yo puedo narrar si quieren que horrible no ey canchete si esta muso marico nico siempre viene a otra nota marico nico siempre viene a otra nota marico esta muy necio ey no tienes entonces lo tienes entonces es la verdad marico og por e' asi el protejo daale esta de gente es mala maldita Respetar, respetar, respetar. Vamos, vamos, vamos. Respetar. Ey, qué buen pelo, Mati. Ey, qué buen ping, ¿eh? Verga, yo estoy preocupado porque Piero está en Star o nos fuimos a la mierda. Te has cambiado la cámara, tío. ¡Oh! ¡A la verga, pues! Tío, chance. Voy con él, voy con el cuatro. Mirá con Leo, ¿será Leo? No veo. Ok, ya. Me estoy laggeando, no sé por qué. Uy, te mandé laggear. Ay, yo creo que se ve el porqué. Estoy en pausa, pila. Es lo mismo. No, 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 pari, marido, qué feo. Pasa vuelta y pica ese culo. Gracias. Que me vino es por eso, no sé. Ay, bueno. Na, huevo, na. Dale, dale, ahí está, ahí está, ahí está. Hola. Bueno, 80 de pico. La, la cago. Vea, ni que te respondió, yo. Por eso no me acuerdo. El pana es Yoru. Bien, huevo. No, no, no. No, no. 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 Si, te lo ha dado. Ay. Dale, dale, dale. Aló. Dale, amamala. Dale, amamala. Dale, seriguis. Dale. Papurri todopoderoso. Aló. Pero te escucháis lejos, Piero. Leído. Si, porque está el teléfono. Oh. No han llegado los cascos, tío. No han llegado. Coña, ahora no te paso el favor completo. Ay, marico. Espera, espera, espera. Pelo. Hay un marco. Uy, dios. No, 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 no. No, marico, qué choco esta vez, eh. Marico, matí así lechugo, hueón. Yo estoy yendo el teclado. No, 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 no. Tiene de Play 4, dale, dale, que tiene de Play 4. Vamos, 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 vamos. Puf... Ya me voy, ya volvo. Ah. ¡Nada! No sé, ahí te le preguntan ¿Por donde sea, Banico? Ahí te, Nico, por donde sea, dijo Eh, Marico, alguien que me cubra en el poste porque... No va, Mauro, no pide tu función, Marico Marico Ay, Marico Tira en la izquierda, Kenjin No, no Ey, perro, hola ¿Qué fue? ¿Cómo está ahí? Mi hermano, no había hablado, ¿verdad, Mati? Por eso fue que se lo dije Martito, ¿qué le pasa? Pfff Es que no hay forma de ver las descargas cuando estabas jugando Re, retirate, viejo, eso es lo que podías hacer a estas alturas Ah, ¿tú tienes Blade 5? Sí No sé No escucha a los pobres Mira, en el medio tiempo te digo Gracias, bro Ese, ya se está anotando ese 81, ¿ah? Se quedó de puta de Will, Marico Sí, tío, tío, tío Sí, tío, tío, tío Marico Marico, ¿eh? Decía a Will que si adquiere un MC o qué tiene? Y a Milan también, pues Marico, ¿por qué esto que yo soy nivel 25? Marico, te escuchamos, pues Leído Uy, Marico, ahí estás, ahí estás Dale Bueno, pero puedo seguir sus pasos Ya, la próxima semana no lo tengo más aquí, gracias a Dios Decirle a Nico que tengo un MC ¿El MC? No sé No sé Marico, yo el MC que me dice tiene 81 Lo voy a, lo voy a evaluar, un poco menos Y... ¡Aaah! Te ayudo, Ronaldo ¡Aló! Me deseo estuvo, Bernana Bernana, ¿cuántas botella de ni te tomaste? Joda, me gusta el disco Que feo No Dito a verlo Dale, dale, dale Re con Gonza Último, Marico Ay, manté Alguien me guía Marico, el botón del medio Abajo te va a salir una Creo que es un medio de música y Y gamebase No sale ahí, no, no le voy a descargar Entre música y gamebase Entre música y gamebase No download Bueno, dale ahí, Martito Ok, ahí le acabo de dar Y, ¿te parece una descarga? No sale nada Ah, no, no creo que paredes hayan cambiado su verga, Marta No creo que paredes hayan cambiado su verga, Marta Te parece una redita que está para abajo ¿Abajo? Voy a introducirla Era un hacker, Milagracia Era un hacker, Milagracia Vamo Milaneta Milaneta Marico, estén con cuillado y verga pegándole Le pega a 65 Última obra es ella No pueden venir en Goda Bien No Y Abriendo un clip Ay, Marico, estaba leyendo Vena Marco Oh A por medio Que cuero en el bom, muchachos, se dieron cuenta que es por el medio Ya envió la caribe Ya ven, se da una caribe Quiero entendiendo una cosa Drawing some lines El gran Eterno, Capitán Es el gran Eterno asistente A 150 ping No te pases, rola Fiesta, fiesta Bueno, la carneña Tira una maldita pierna Maldito Mauro Se cagó todo Raya, tío, raya Dale Dale Dale, dale TRIPLE PADRUPLE Y PENAL Acordate que muero lo que sabe es portero, ten que darle como portero Voy yo al medio, voy yo al medio, voy yo al medio Tiene una pinta que va a tirar al centro De vos Ay, nunca llego Vamos marijo Maldito Ardita de leche, huevo Ya, mina, no se quedó sin gasolina, compadre, está ocurre Vamos, vamos, vamos inteligente, marco No sé si estoy entrando, están ganando Bueno... ¿Va a caer uno solo, amor, hijo? Voy ahí, voy ahí, estoy la llama, el tío Yo lo doy de chilena Guau, echo para arriba No puede ser Verga Voy para arriba, voy para arriba 80, marico, 80, 80 Verga, marico Dale, dale, dale 82 ¿Qué es eso? No suban todo Uy, ya verga se equivoca Aguino Si, en central No Dale, está bien, está bien, dale Ay, no la dice No, era para... Gracias por ver el video.